Jejeje, hoy toca restaurar el clan Aratsuma Bienvenido a farmacia Doña Cocho Ay, este prieto Sí, buenos días ¿Tardes ya? Ah, bueno, dígame, ¿qué le duele? Eh, sí, pues... Sin miedo, joven, no tengo toda la tarde, quiero comerme almuerzo, ¿no mames? Sí, bueno, voy a llevar unos... Condoles Eh... ¿unos qué? Unos... Condoles Hable bien, joven, parece nacido por cesárea Condoles Ah, oye, oye, qué picarón Huele a todos, joven, tenemos los de doble grosor, unos a Bortakis, otros que un cliente de dudosa procedencia olvidó Ah, y hay hasta los que brillan en la oscuridad Ah, sí, dame a los león Jejeje, pita eléctrico ¿Qué? No, nada, eso es todo, ¿verdad, joven? Lubricate ¿Quién es la afortunada? ¿Qué te importa? Ah, qué mamón Eso es todo, ¿verdad? También un colgante bambú y unas toallas femeninas ¡Hala! Qué buen novio es usted, joven Pero a la próxima, dígalo al toque y no haga el ridículo Parece Dora la Exploradora Ok Ay, mírela ahora, tengo que ir por mi hermana No te preocupes, está haciendo trabajo grupal Ah, está bueno Espera, güey ¿Cómo sabes que mi hermana tiene trabajo grupal? Eh... Güey, te cogiste a mi hermana ¡Puedo explicarlo! ¡Te cogiste a mi hermana, cabrón! Jejeje, yo lo hice ¡Te cogiste a mi hermana, cabrón! ¡A�ke a mi hermana, cabrón! Gracias.